Posiciona la altura de la polea a la misma de tu hombro, después ubícate de forma lateral a esta y toma el cable con tu brazo contrario, separándote lo suficiente hasta que haya tensión en la polea. Esta será tu posición inicial. Inicia el ejercicio realizando la abducción de tu brazo, es decir, un movimiento hacia afuera y hacia atrás hasta alcanzar la línea de tu hombro. Tu codo deberá tener una ligera flexión durante todo el movimiento. Después regresa despacio a la posición inicial, mientras percibes el estiramiento gradual de los músculos posteriores del hombro, reproduciendo de la misma forma el número de repeticiones prescritas. Este es un movimiento que nos permite un trabajo muy específico de la parte posterior del deltoides, también conocido como as espinal. Por ello, la recomendación es trabajar con cargas ligeras, ya que recordemos que queremos activar solo una pequeña región muscular. Además, es importante mencionar que una vez que el codo pasa de la línea del hombro, el trabajo pasa a ser de los músculos de la espalda. Por lo tanto, nunca excedamos de esa línea para poder mantener una tensión mecánica constante a lo largo de toda la serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!